Te adoraré Señor, mi salvador Porque tú me has perdonado Por siempre cantaré tus alabanzas En tu presencia siempre estaré Creador del universo, Cordero de Dios Mi alma te la entrego a ti Con mi vida y mi ser Hoy te canto esta canción Eres todo, todo para mí Mi corazón te pertenece a ti Enamorado estoy completamente Te serviré por siempre mi Señor Y comparable eres mi salvador Te adoraré Señor, mi salvador Porque tú me has perdonado Por siempre cantaré tus alabanzas En tu presencia siempre estaré El creador del universo, Cordero de Dios Mi alma hoy te la entrego a ti Con mi vida y mi ser Hoy te canto esta canción Eres todo, todo para mí Mi corazón te pertenece a ti Enamorado estoy completamente Enamorado estoy completamente Enamorado estoy completamente Te serviré por siempre mi Señor Incomparable eres mi salvador Incomparable Mi corazón te pertenece a ti Todos los días Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Me entrego a ti Señor Mi corazón te pertenece a ti Enamorado, enamorado, enamorado Estoy de ti Señor Mi corazón te pertenece a ti Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado estoy completamente Enamorado estoy completamente Te serviré por siempre mi Señor Mi corazón te pertenece a ti Incomparable eres mi salvador Mi corazón te pertenece a ti Enamorado estoy completamente Te serviré por siempre mi Señor Incomparable eres mi salvador